Hola que tal amigos estoy aquí otra vez con ustedes y bueno este vídeo es más que nada para informarles sobre la salud de mi mami y de Enrique pero primeramente quiero agradecerle a todas las personitas que estuvieron orando y mandando y mandándonos muchas bendiciones bueno pues les informo que este vídeo y el anterior vídeo que subí ya había pasado un tiempo después de que mi mamá y Enrique se hicieron la prueba no se los hicimos en el momento porque como ustedes comprenderán no nos sentíamos tan bien estábamos preocupadas tanto Lili como yo estábamos muy preocupadas porque no sabíamos qué iba a pasar pero bueno les cuento ahorita que mi mami estuvo muy mal pero ahorita gracias a Dios porque Dios es grande y porque la oración tiene mucho poder ella está recuperándose está estable pero sigue recuperándose aquí en casa y bueno pues les cuento un poquito cómo fue todo este proceso si ustedes recuerdan yo les dije que fueron fuimos a que les hicieran las pruebas después de que les hicieron las pruebas en esos días Enrique era el único que presentaba como un poco de tos y tuvo dos días temperatura después de eso él estuvo bien pero mi mami fue la que se empezó a enfermar mucho o sea ella empezó con que diciéndome que le dolía mucho el riñón y pues obvio todos sabemos que ese no es un síntoma de del COVID verdad pero este después estuvo unos días así después me dijo que sentía mucha pesadez en esta parte de aquí de de los hombros y en el momento pues nosotros todavía no nos entrega los resultados del COVID pero yo pensaba que era que a lo mejor ella tenía mucho estrés por pues por el hecho de que saber cómo iban a venir los resultados y de estar encerrada porque pues mi mami no está acostumbrada a estar encerrada ella es le gusta salir le gusta ser libre andar de aquí para allá y pues imagínense estar en encierro en un solo en un cuartito sin poder hacer nada y bueno así pasaron los días estuvo con ese dolor después me dijo que ya le dolía todo el cuerpo se puso muy mal porque ya no podía ni caminar no quería ni levantarse de la cama o sea con mucho trabajo ella se levantaba al baño y ustedes saben que por por protección por seguridad yo no me podía acercar a ella la que la persona que la ayudaba era enrique este y no y estábamos muy preocupados pero en ese momento pasaron yo creo que como cinco cuatro o cinco días en esos momentos todavía no le daba fiebre o sea ella nada más sentía el dolor de cuerpo este después ya vino la fiebre tuvo fiebre como por qué fue como cuatro días y nosotros pues no podemos darle a medicamento a mi mami porque mi mami tiene la tiroides y su médico en méxico siempre le ha dicho que ya no puede tomar cualquier medicamento nada más así porque si entonces nosotros lo único que estuvimos haciendo es tratándole de bajar la temperatura todos esos días con fomentos de agua en en la cabeza con un trapo en la cabeza le poníamos lechuga en su estómago alcohol en los pies porque pues no podía tomar medicamentos entonces yo estaba espantada estábamos desesperados porque decíamos que vamos a hacer y bueno entonces a los los resultados no llegaban a tanto estuve buscando cómo es que yo podía conseguir que los resultados de si era el cobido o no y llamé a por último me dieron el número de los laboratorios donde habían mandado lo las pruebas me dieron los resultados y salieron negativos entonces yo les pregunté bueno entonces en este caso que puedo hacer porque mi mami tiene estos síntomas ya le expliqué cuántos días llevaba con el dolor de cuerpo con la temperatura y que nada más se los estábamos controlando así por su condición de salud que ella tiene y me dijeron porque pues ellos no me podían ayudar pero que lo que podía hacer era hacer una cita con un doctor para que él me dijera qué es lo que podía hacer entonces ya le hicimos una cita por la computadora tuvo una vídeo consulta con un doctor entonces pues mi mami no podía hablar o sea de verdad ella estuvo no podía ni hablar yo ese día me metí al cuarto para poder hablar yo con el doctor y yo le explicaba lo que ella sentía o sea le dije todo lo que ella tenía y me dijo el médico dice pero es que esos son los síntomas del COVID y le digo pues es que los resultados salieron negativos y me dice no dice lo que tienes que hacer es llevarla a la al hospital a emergencia y que le hagan otra vez la prueba y que los médicos la evalúen y te digan qué es lo que qué es lo que va a pasar con ella o sea refiriéndose a que si se iba a tener que quedar en el hospital o o podía seguir en casa entonces este yo pues ya platicando con mi mamá le llamé a mi comadre le llamé a lili y a mí la verdad me daba miedo llevarla al hospital porque como ustedes saben los hospitales están llenos de de enfermos con el virus y y me aterraba sinceramente me aterraba la idea de de llevarla y que ella se tuviera que quedar aunque yo sabía también que pues no iba a necesitar quedarse porque mi mami hasta eso tenía estaba respirando bien lo único que estaba muy muy cansada muy debilitada entonces pues a tanto entre mi comadre entre platicando con mi comadre con lili y yo pues decidí que los tenía que llevar a que les hicieran la prueba sólo se ve otra vez al hospital y ahí en les vamos a mostrar unos videos donde los llevamos a mi mami y enrique otra vez ahí pero eran en las carpas que ya habían salido un poco en el vídeo anterior yo no sabía que en esas carpas es donde se hacen las pruebas hasta ese día me enteré y este y bueno los llevamos ahí entonces cuando llegamos ahí los los únicos que tenían que pasar era mi mami y enrique a mí no me dejaban pasar me dijeron que me esperara afuera por pues por seguridad pero ya después me dijeron que pasará porque como no hablan inglés yo tenía que traducirles todo entonces este ya le explique al doctor cómo estaba mi mamá que este le explique al doctor desde el por qué se hicieron la prueba la primera vez cómo había estado los síntomas que había presentado enrique luego mi mami cómo estaba y pues él vio a mi mami y me dijo dice es que no importa que las pruebas hayan salido negativas ella tiene ellos 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 dijo ellos tienen el virus dice porque primero dice este por los síntomas que presenta tu mamá y automáticamente como él está con tu mamá todo el tiempo él también lo tiene lo que pasa es que a él pues no se le a a los no como no presenta síntomas y me dijo si quieres yo les puedo volver a hacer la prueba a los dos pero te digo ellos ellos tienen el virus dice porque estas pruebas solamente son un setenta por ciento confiables dice entonces dice es decir como tuya como tú quieras y le digo bueno es que lo que lo que a mí me preocupa es pues mi mami está mal le digo y si ella no tiene el virus pues entonces yo pudiera acercarme a ella para cuidarla pero si lo tiene y dice no es que tú tienes que asumir que lo tiene porque dice ya te expliqué las pruebas solamente son un setenta por ciento confiables dice dice y le digo y entonces por qué yo antes yo le pregunté que por qué entonces había salido negativo y dice primero porque les hicieron el examen yo creo que muy temprano dice y segundo dice porque las pruebas son nada más setenta por ciento confiables y le di y ya le dije pues sí yo prefiero que se los que se los hagas y dice ok y ya le pregunté que que yo le podía dar a mi mami y que cuantos días más iba ella a a tardar para recuperarse y dice mira dice ella se puede ir a tu casa dice puede seguir cuidando de ella allá dice a ella todavía le falta unos días dice ya no le ha dado temperatura y yo le dije que ayer todavía había tenido pero que ese día ya no ella ya no le había dado temperatura y dice bueno después dice ella va a seguir recuperándose dice tiene tos y le digo pues hasta ahorita no no tiene tos y dice ok ella dice va a tardar todavía como dos semanas en recuperarse dice pero todo dependiendo cómo va evolucionando dice es que no sabemos todo depende su de 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 su cuerpo y le digo ok pues ya les hicieron la prueba a los dos otra vez me los lleve a la casa él me dijo que lo siguiera tratando como como que tienen el virus o sea que yo siguiera tomando las precauciones necesarias y pues a este punto ya mi mami les digo ella la verdad es que si nos dio un susto muy muy fuerte yo estaba muy muy preocupada bueno lily también o sea todos mi comadre mis amigos todos preguntándome y es que ahora que ya mi mami está que ya puede hablar un poquito y todo o sea ella dice yo doy gracias a dios que que yo ahora puedo hablar de como yo me sentí dice porque dice es algo muy muy feo que a nadie le deseo dice yo pues obvio dice no me decía a mi realmente lo que ella sentía porque no quería preocuparme pero pues yo la veía amigos o sea ella ni se podía ni parar a bañar o sea no ni para pararse ser del baño era una que yo la veía y yo sabía que ella no estaba bien pero ella me decía no si ella trataba pero eso si hablar casi no yo o sea me movía la cabeza y así nada es que me siento cansada y ya bueno pero les vuelvo y les repito gracias a dios ella está bien sigue débil sigue se cansa no puede estar mucho tiempo hablando o mucho tiempo parada porque se cansa este y pues ahorita les voy también les quiero explicar un poquito de cómo fue que yo y mis hijos nos estamos cuidando cómo fue la convivencia aquí y cómo sigue siendo más bien la convivencia aquí entre nosotros mi mami y Enrique y nosotros que estamos aquí bueno como ustedes saben y ya les había dicho el día que yo me traje a mi mami y Enrique los puse en el cuarto de mis hijos porque la primera cosa que te dicen los doctores es que debes de estar aislado cuando presentas síntomas del COVID entonces yo los instalé en el cuarto de mis hijos mis hijos se vinieron para acá conmigo a la sala y desde ese momento ellos están en el cuarto de mis hijos salen al baño y cada que salen al baño tenemos un agua con cloro y entonces ellos salen al baño y van limpiando las pues el lavabo el toilet las chapas de las puertas cada que ya terminaban de usarlo y nosotros también cuando entrábamos hacíamos lo mismo cuando se bañaban después de que se bañaran limpiábamos la tina o nada más vendábamos agua con cloro este y pues ellos realmente no salen para nada del cuarto más que para usar el baño y datse porque en cuanto a la comida pues yo aquí cocino y les dejo la comida ahí en la en la puerta ellos abren la meten y nada más y estamos usando desechables para evitar cualquier cosa cuando ya tienen su bolsa de basura llena este la sacan y ya saben nosotros siempre poniéndonos nuestro guante nuestros guantes y la mascarilla la agarramos y la sacamos inmediatamente y también ellos pues siempre tienen su tapabocas sus guantes este y hasta ahorita pues gracias a dios no ha pasado nada cuando yo los lleve al hospital a que les hicieran la segunda prueba ellos iban en la parte de atrás del carro yo enfrente este y pues con nuestro cubrebocas nuestros guantes porque ustedes saben que o sea no por el hecho de que yo me llevamos en el carro los tres quiere decir que ya yo me voy a contagiar no porque mientras uno tenga cubierta la boca y ellos no estén estornudando en ti o en o sea que estén estornudando y que entonces la o el virus caiga en las cosas y yo las agarre esa es la manera como uno se contagia pero no nada más por ir en el mismo carro o por estar a no sé viviendo en la misma casa no 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 este pero claro o sea si da temor si pero también pues yo creo que cuando uno lo hace con mucho amor y sobre todo con con la fe de que dios nos protege y de que está con nosotros todo sale bien y pues hasta ahorita yo estoy bien mis hijos están bien mi mami gracias a dios está recuperando si leímos comentarios que nos decían que que no teníamos que haber puesto a enrique y a mi mami en el mismo cuarto pues yo no sé si estuvo bien o no lo único que yo sé es que cuando yo llamé para preguntar donde podía hacer la cita y que ellos habían estado en contacto con una persona que había salido positivo con del covid ellos me dijeron que yo podía que los tenía que aislar y que podían estar juntos o sea nunca me dijeron que los tenía que aislar por separado entonces yo por eso es que los puse juntos pero gracias a dios enrique está bien o sea él fue el primero que empezó con un poco de síntomas pero nada grave lo que sí también es que me preocupó que después de que mi mami se le quitó la temperatura ella empezaba con tos y a mí eso me puso más nerviosa porque mi mami en méxico se ha llegado a enfermar y se ha puesto muy mal le ha dado bronquitis no me acuerdo si bronquitis o neumonía y se ha visto muy mal de eso entonces Kak ya se enferma de la tos a mí me da miedo y le empezó a dar un poco de tos pero si nos recomendaron mucho eso que ustedes lo que ustedes nos dijeron de hacerle el té caliente con canela ajo este que más le ponía jengibre que las gárgaras todo eso los dos lo estaban haciendo desde que enrique se empezó con que fue el primero con la tos este empezamos a hacer eso y cuando mi mami empezó también con con la tos y cuando estaba muy débil le hacía yo sus té y hacía sus gárgaras y eso creo que también lo ayudó o sea que sí gracias por sus consejos todos esos tés que que nos dijeron si se los había yo hecho a mi mami y gracias a dios dice mi mami ahora puede contarlo ella pues les digo se está recuperando pero muchas gracias este por 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 estar aquí con con nosotras apoyándonos fue un momento difícil y de verdad yo no me puedo imaginar lo que pues lo que las personas que tienen el virus están pasando sus familias o sea mi mami dice si esto es lo que se siente y eso que yo no me puse tan mal como los otros enfermos ah doy gracias a dios dice ella de que de que yo estoy bien porque es algo que a nadie le deseo pasar esas son las palabras de mi mami pero pues eso es lo que les quería informar por último quería platicarles algo que que platique con una persona que es doctora ella es una doctora anestesióloga y ella me estaba diciendo que ahorita ella se encuentra en su casa está descansando porque su jefe la mandó a descansar porque ella ya no pudo más está sufriendo de mucha ansiedad está deprimida dice que está llorando todo el tiempo por todo lo que ella vivió con esto del virus dice que ella cierra los ojos y ella ve a los pacientes que ella atendió y los entubó y que les ve su cara o sea los recuerda se le viene a la mente se le viene a su mente la cara de ellos como dice ellos estaban espantados dice y el pensar que que yo fui la última persona que ellos vieron dice no puedo dice no puedo con eso dice tantas familias que que han llorado por no haberse podido despedir de su ser querido dice yo ya no puedo y a la vez estoy enojada conmigo dice por ser cobarde dice porque yo veo que mis compañeros si pueden y yo no dice dice pero esta persona que hizo esto dice no sé que estaba pensando dice ha causado tanto dolor a tanta gente en todo el mundo que solamente hay que pedirle a dios que lo perdone y que lo ayude a ser una mejor persona y pues yo me sentí muy muy triste amigos porque yo la conozco es una persona es una persona muy buena o sea tiene un corazón son tan grande y es muy fuerte o sea tú la ves ella es muy fuerte ella es una es de african american y es alta pues es grande ella y siempre bien contenta bien animada les digo que ella es una doctora anestesióloga y pues me dice ya lo único que yo le pido a dios es poder regresar a trabajar pero en lo que yo hago ya no quiero vivir más esto ya no quiero que la gente esté sufriendo por esto y pues eso me llega me lleva a reflexionar amigos que nosotros que tenemos salud que estamos bien que estamos en casa debemos de ser agradecidos bendecir a dios alabarlo porque de verdad que dios es grande por tenernos aquí en casa con nuestra familia con salud recordemos que hay muchos que no tienen esa bendición y nosotros que la tenemos tenemos que que dar gracias y no cansarnos de dar gracias y orar y pedir porque todo esto se acabe muy pronto y que las personas afectadas las familias afectadas les llegue su pronta resignación y dios los llene de fortaleza para poder afrontar su dolor ahora sí me despido de todos ustedes y yo sé que a lo mejor soy aburrida lo siento porque por hablar así yo sé que algunas dicen hay hablas muy lento o no sé pero es que de verdad no tengo en qué manera qué otra manera les puedo hablar si en estos momentos lo que les he estado diciendo es algo que nos tiene a todo mundo con mucho dolor con preocupación por nuestros seres queridos bueno espero me entiendan cuídense y muchas gracias por por escucharme y por estar al pendiente de de mi mami y de Enrique nos vemos bye traje a mi mami otra vez a hacerse los la prueba del covid por segunda vez y bueno vamos a ir ahorita que se la hagan le dije que los dos han estado juntos y me dijo que los trajeran los dos aquí en este donde están estén los dos 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 el